Amigos, vamos a seguir precisamente con este tema porque Marlaska no se ha quedado de brazos cruzados. Atención lo que dice esta noticia, dice Marlaska reacciona ahora al coronel, contra el coronel Pérez de los Cobos con la Kichen tras anular el Supremo su cese. Dice Marlaska se excursó en las descalificaciones en el Congreso de Diputados ante preguntas de miembros del PP con documentos por petición de la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre la Kichen. Un caso por el que Pérez de los Cobos ya testificó en sede judicial. En concreto, el coronel aseguró en calidad de testigo que desconocía el uso de fondos reservados en Kichen porque su control era meramente contable y no sabía los detalles concretos de a quién se pagaba. En ningún momento Marlaska aludió a los motivos por los que el coronel fue decesado. Eludió mencionar la investigación sobre el 8M para centrarse en la gestión de los fondos reservados. Lo gestionaban sin el debido control. Tuvieron que ser desclasificados a petición de la autoridad judicial y ésta en un expediente y permitieron con eso no control de los fondos reservados que se utilizará para destruir pruebas para que el Partido Popular pudiera ocultar su responsabilidad. Defendió. Sin embargo, Ana Vázquez insistió en la dimisión del primer ministro. Le afió que aniquilara la profesionalidad de Pedro de los Cobos con su cese y rechazando 14 veces su ascenso a general. Motivos que le parecen suficientes para su dimisión como portavoz de la cartera interior puesto que, en su opinión, está moralmente inhabilitado incluso para volver a la carrera judicial. Pues esto es todavía más escandaloso. O sea, lo escandaloso no es que haya indicios claros de prevaricación de un señor que se llama Marlaska que tendrá que terminar tarde o temprano por lo menos dando explicaciones en un banquillo. Eso no es lo escandaloso. Lo escandaloso no es que le obligue a un miembro de la fuerza de seguridad del Estado le obliguen a convertir en una ilegalidad siendo uno ministro del interior que, por cierto, cuando jura la Constitución dice que se compromete a cuidar la legalidad vigente cosa que Marlaska parece que le entra en uno al oído y le sale por otro. No, no, esto ya no es lo siguiente. Es que Marlaska da un paso más. Es que da un paso más. Ahora Marlaska, que ha sido, bueno, lanzado por la borda por cometer una presunta prevaricación ahora intenta hacer una campaña de desprestigio contra Pérez Cobos. Intenta hacer una campaña de desprestigio involucándolo en la operación Kitchen. Y así son estos que se dedican a lanzar tinta o lo que ustedes piensen o estiércol contra los demás. ¿Por qué? Porque no tienen ni dignidad y no se merecen el cargo que tienen. Y nunca tendrían que haber estado en ese cargo. Porque son personas indignas. No digamos que no hayan legado por un procedimiento legal. Pero son personas indignas por su comportamiento. Su comportamiento ante la promesa de defender España y de cumplir las leyes. Ni ha defendido Marlaska España ni ha cumplido presuntamente las leyes. Y más bien está cerca de los terroristas, de los golpistas, más bien está cerca de ellos, más cerca que de los que tiene que estar. Que son la Fuerza de Seguridad del Estado y los ciudadanos españoles.